En la mejor estación, gracias por todo el atorio. ¡Arriba los latinos! Gracias de verdad por venir. Espero que lo disfruten mucho. Bueno, quiero cantarles esta canción que es de mi nuevo disco y que seguramente va a ser el próximo sencillo. Esto es... ¡Ay, en mí! ¡Ay, en mí!